Solamente en este primer año se va a invertir más de 75, casi 80 millones de pesos en rehabilitación de escuelas, desde Jardín de Niños hasta universidades, beneficiando a más de 83 planteles por lo menos. Esta es una inversión histórica, prácticamente nunca se hace en las administraciones, pero le estamos dando completa prioridad a la educación. Ya tenemos lo mejor y más importante que es el material humano. Tenemos buenos maestros, tenemos buenos alumnos y ahora ya estamos partiendo de 10.